En este vídeo continuamos las demostraciones en LEAN de las propiedades de programas funcionales que vimos en el tema 8 de la asignatura de informática de primero. Aquí tenéis el enlace. En concreto, la que vamos a ver hoy es el apartado 3.5, la relación entre la función coger y borrar. Tanto la función coger como la función borrar están predefinidas en el preludio de Haskell y sus definiciones son las que he puesto en esta pantalla. Veamos, la función coger toma un número entero, va a ser positivo, y una lista. Y lo que va a devolver como valor es los n, primero coge un número n, y va a devolver los n, la lista formada por los n, primeros elementos del segundo argumento. ¿Cómo está definida? Pues está definida por recursión, pero por recursión en los dos argumentos. Si hay que coger el cero elemento, sea quien sea la lista, me da igual, el resultado va a ser la lista vacía. Si la lista vacía, independientemente del número que quiera coger, el resultado va a ser la lista vacía. Y coger n, donde n es distinto de cero, porque si n hubiese sido cero, ya lo hubiese resuelto con la primera ecuación. Ecuación, si tengo que coger n elementos de una lista no vacía, la lista no vacía, porque si la lista hubiese sido vacía, ya lo hubiese resuelto con la segunda ecuación. Si tengo que coger n elementos de una lista que tiene primer elemento x y resto xs, el primer elemento del resultado va a ser x. Y el resto del resultado será coger n menos un elemento de xs. Bien, como comentario he puesto un número para cada una de las ecuaciones. Primera, segunda y tercera ecuación de coger. La función borrar toma un argumento n y una lista xs. Y lo que me devuelve es lo que queda de la lista xs después de haberle quitado los primeros n elementos. La definición es muy parecida. Si hay que borrar cero elementos de xs, pues el resultado es xs. No he borrado nada. Si tengo que borrar cualquier número de elementos de la lista vacía, el resultado va a ser la lista vacía. Y la tercera ecuación, si hay que borrar n, donde ya puedo suponer que n es distinto de cero, porque si no lo hubiese resuelto con la primera ecuación de una lista que no vacía, porque si hubiese sido vacía lo hubiese resuelto con la segunda ecuación, de una lista que tiene un primer elemento y un resto, es lo mismo. Que el primero me olvido y lo que me queda es borrar n menos un elemento del resto del segundo argumento. Y la concatenación, por completitud de la propiedad, lo pongo aquí, está definida también por recursión en el primer argumento y las ecuaciones, pues también las he identificado, las he nombrado con el mismo patrón. La primera y segunda ecuación de la concatenación. La propiedad que queremos demostrar es que si me dan una lista xs cualquiera y un número n cualquiera, coger el elemento y concatenarlo con la lista que resulta de borrar el elemento de xs, es la propia lista xs. Podemos hacer la comprobación directamente con QuickCheck. Enunciamos la propiedad, en lugar de cualquier lista, he cogido lista de entero, me va a dar una propiedad y lo que estoy diciendo, si n es mayor o igual que cero, coger el elemento y borrar el elemento y después concatenar es la lista original. Bien, esto es muy fácil de enunciar y también es muy fácil de comprobar. Vamos a Hacker, se hace la comprobación, inmediatamente dice que ha superado los 100 casos de prueba que ha generado. Pero superar 100 casos de prueba no quiere decir que siempre sea verdad. Bien, pues entonces vamos a demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Bien, mirad que en realidad la propiedad es para todo n se cumple, que para todo xs, ahí tenéis un juego de dos para todos. El primero es para todo n número natural, luego lo vamos a hacer por inducción en n y me va a generar dos casos, n igual a cero o n igual a m más uno. Esos son los dos casos. En el caso cero, caso base, la demostración es inmediata. Coger cero elementos de xs, en fin, esto es para todo xs, sea xs uno cualquiera, coger cero elementos de xs, en la lista vacía, borrar cero elementos de xs, es xs por la primera ecuación de borrar y concatenar la lista vacía con xs por la primera ecuación de concatenar, es xs. Así que ya tenemos la demostración del caso base. Y el caso inductivo es lo que tengo que demostrar, cojo que n es m más uno. ¿Qué es la hipótesis de inducción? Pues que para cualquier lista xs, si cojo m elemento, borro m elemento y concateno, sale xs. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Bueno, pues lo mismo para cualquier lista xs, pero en lugar de m, m más uno. Bien, pero esto lo tengo que demostrar para toda lista. Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? Por inducción en xs, mirad que es una inducción dentro de una inducción. Bien, y como es una inducción en una lista, pues también vamos a considerar dos casos. Caso base, que xs sea la lista vacía. Si no es vacía, pues tendrá un primer elemento, que lo vamos a llamar a, y un resto que lo vamos a llamar a. En el caso de la lista vacía, lo que tengo que demostrar es coger m más un elemento de la lista vacía y borrar m más un elemento de la lista vacía. Y me tiene que dar la lista vacía. Pero coger m elementos, cualquier número de elementos de la lista vacía, que me da la lista vacía. Por la segunda ecuación de coger. Entonces, borrar m más un elemento de la lista vacía, que me da la lista vacía, por la segunda ecuación de borrar. Y concatenar la lista vacía, con la lista vacía, por la primera ecuación de concatenar, es la lista vacía. Bueno, pues vamos al caso inductivo. Tenemos que demostrar ¿Quién es la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción es que para el resto, para a ese, se tiene la propiedad con el m más uno. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Que se sigue teniendo la propiedad si le añado el elemento a. Bueno, pues vamos a empezar una cadena igualada. Empezamos por la izquierda y ahí tenemos que terminar en la derecha. Coger m más un elemento de a a ese, por la tercera ecuación de coger, que esto me va a tendrán a, y coger m elemento de a ese, borrar m más un elemento de a a ese, por la tercera ecuación de borrar, el a me olvido de e, y lo que me quedaría sería borrar m elemento de a ese. Mirad que ahora tengo una concatenación donde el primer término es no vacío. Entonces, por la segunda ecuación de concatenar, esto es quien va a ser. El resultado, el primer elemento del resultado es a, y lo que me queda es concatenar los restos. Concatenar m elemento de a ese con concatenar, con borrar m elemento de a ese. Bien. Ahora, esto que está subrayado, mirad que es un caso particular de la hipótesis una de inducción. Porque la hipótesis una de inducción en el que me decía. Pues, que, a ver, la, hipótesis una de inducción, lo que, vaya por Dios, lo que decía era que para cualquier lista, coger m elemento de la lista y concatenarla con lo que se tiene de borrar el elemento, me da la lista. La cuestión es, aquí, la hipótesis de inducción es para todo elemento, para cualquier lista. Aquí, ¿para qué lista la tengo que especificar? Para la lista S. Entonces, un caso particular de la hipótesis de inducción, ya lo tengo, la hipótesis de inducción 1, todo esto de aquí va a ser AS. Y con eso ya he llegado a donde tenía que llegar. Bueno, aquí ha sido un recordatorio de cómo se hizo en primero. Ahora, vamos a hacerlo en, vamos a ver cómo todo es, todo lo que habíamos hecho, se puede formalizar dentro de LEA. Cambio y me voy a LEA y vamos a empezar la formalización. Primero, como siempre, importo la librería de táctica, abro el espacio de nombre de lista y también abro el espacio de nombre de los números naturales y declaro un conjunto de variables para no tener que repetirlo. Que repetirlo. Alfa va a ser una variable de tipo, es lo que en Hacker era el la A el tipo A y X va a ser una variable sobre elementos de tipo A X, S y S van a ser variables sobre listas de A y N va a ser variables sobre números naturales. En fin, recordad que esto ya lo hemos hecho más veces. ¿Cómo he escrito los números naturales? barra N ¿Cómo puedo recordar cómo se escribe? Si por ahí encima le dais control C control K dice se puede escribir de esta forma una, dos, tres, cuatro, cinco yo la que prefiero es la tercera forma y lo mismo el alfa de aquí como está escrito si le dais control C control K bueno, pues también se puede escribir de estas tres maneras yo prefiero barra A la tercera barra A bien recordad que ya teníamos la definición de concatenación y los dos lemas con NIL con CONS que son los que en lo que aquí hemos puesto primera y segunda ecuación de concatenación ahora hay que definir coge bueno aquí tengo que ver cómo traducir esta definición bueno para no tener que estar cambiando de pantalla voy a ir a esta página aquí cojo el tema control C me vengo a EMA escape X EWW pongo el enlace bueno aquí tengo el tema y lo que quiero es la relación entrecoger este de aquí bueno voy a abrir lo dejo mejor aquí abajo y vuelvo a leer bueno pues aquí esta es la definición que tengo que formalizar bien la traducción es inmediata de la definición escribo escribo la palabra definición el nombre de la función dos puntos y la asignatura ligera de diferencia con Hasker en Hasker era doble dos puntos en LEA1 siguiente pequeña diferencia en Hasker es números enteros aquí estoy haciendo números naturales bueno LEA me permite trabajar fácilmente como los números naturales y los números naturales son o cero o el siguiente de un número natural y la función siguiente sucesor como es en inglés con doce bien y esto ya lo hemos visto muchas veces en lugar de corchete A pues lista alfa y ahora hay que escribir las ecuaciones se escriben con la barra vertical no hace falta el nombre solo los patrones pero una diferencia los patrones tienen que ser excluyentes es decir no se debe poder hacer más de uno así que aunque en Hasker he dejado en el segundo la variable anónima pues aquí tengo que decir que es el siguiente de algo ese algo sí lo podía dejar como variable anónima pero tiene que ser siguiente pues si no habría un conflicto pues podría usar cualquiera de las dos ecuaciones bien pues si la segunda es vacía ya sé que este tiene que ser siguiente bueno ya digo que este lo podía haber dejado anónimo ahí no habría problema mirad siempre que con los cambios que hago aquí siempre tiene que estar bien bueno y la tercera ecuación bueno pues se traduce exactamente así es siguiente de N pero exactamente casi en Hasker ya se quitó lo del patrón N más 1 y por eso he pasado de N a N menos 1 en Lean es del siguiente de N a N bueno es bajar 1 al fin de cuentas bien y una vez que tengo la definición puedo evaluarla coger dos elementos bueno pues me da exactamente la lista 1 4 bueno lo dejo como estaba mirad que lo que os decía lo que observaba aquí que ahora aquí ha salido de que hay no está bien porque hay una evaluación que no es parte del código bien y siguiendo con Hasker aquí tenía aquí lo había hecho muy cómodamente bueno con comentarios como esto no lo voy a evaluar he puesto comentarios y he numerado las ecuaciones en Lean ¿qué voy a hacer? pues en Lean lo que voy a hacer es regla de simplificación voy a hacer una regla coge 0 que es lo que aquí ponía coge 1 otra coge 1 y otra coge conch 0 si el primer argumento es 0 segunda coge NIL cuando el segundo argumento es NIL coge conm cuando el segundo argumento es conm bueno ¿cómo se escribe el coge 0? coge 0 de XS 0 de XS es la lista vacía ¿y cómo se demuestra? por reflexividad reflexividad es hombre que los dos lados son iguales los dos son lados iguales una vez que se han evaluado es decir reduce el de la izquierda reduce el de la derecha y comprueba que son iguales el coge NIL es un poco más latoso porque para cualquier N coge N elemento de la lista vacía vamos a hacer la lista vacía aquí le tengo que indicar que la lista vacía es la lista vacía de objetos de tipo alfa si no daría un error bien ¿y cómo se demuestra? bueno pues como N es un número natural o es 0 o es N más 1 en el primero voy a evaluarlo lo que tengo que demostrar es que coge 0 NIL es NIL bueno otra vez le digo por reflexividad y ya lo tiene demostrado y coge N más 1 ¿cómo? coge N más 1 de NIL es NIL ¿cómo? otra vez por reflexividad y la tercera propiedad coge con bueno coger N más 1 elemento de X XS es X con coger en elemento de XS ¿cómo? por reflexividad y además las 3 le he puesto que la voy a usar como regla de simplificación es que le he añadido entonces el simplificador lo puede usar sin necesidad de darle el nombre de la regla bueno el elimina es exactamente lo mismo nuestras 3 reglas que se corresponden con las 3 lo pongo aquí con las 3 que teníamos del elimina exactamente igual con el detalle otra vez del sucesor en la segunda para no tener ambigüedad y del sucesor a N en lugar de N a N-1 como teníamos en Jaque bueno el con ya lo teníamos y esta es la propiedad que quiero demostrar bueno vamos a ver bueno igual que hice con el coge con el elimina también pongo la regla y uso el mismo sistema de nombre elimina 0 elimina nil elimina con sería elimina 1, 2 y 3 exactamente lo mismo por la tercera ecuación bueno y esto es lo que tengo que demostrar quiero demostrar que para cualquier lista XS de tipo A si cojo el elemento elimino el elemento de XS y después los concateno me quedo con XS bueno y vamos a ver la demostración nosotros aquí hemos dicho por inducción en N bueno SD por inducción en N en jaque inducción en N con la palabra inducción en inglés es la táctica y además mirad que en el caso voy a usar como variable para construir el término del caso inductivo la M bueno y la hipótesis le voy a llamar HI1 cuando vamos a verlo aquí con control C control G esto es lo que tengo que demostrar y cuando le digo que voy a aplicar toda esta táctica me vengo aquí al final que es lo que me dice LEA bueno que hay dos objetivos el primero es para el caso 0 y el segundo es suponiendo para el caso M hay que demostrarlo para el M más 1 mirad que lo escribe con la notación punto pero M punto azul es el siguiente de M o si queréis M más 1 bueno como son dos casos vamos a demostrar el primer caso en el primer caso es una fórmula universal como es una fórmula universal bueno pues le digo lo voy a hacer con la táctica de introducción ¿qué significa? pues coge es como decir CAXS una lista cualquiera vale el CAXS una lista cualquiera la ha puesto aquí y ahora lo que tengo que demostrar es esta ecuación y vamos a demostrarla como reescribiendo primero voy a reescribir esta parte coge 0 de XS ¿cómo lo voy a reescribir? pues con la regla de coge 0 porque coge 0 de XS ¿quién es? la lista vacía entonces cuando le diga que aplique la regla en lugar de coge 0 XS aparecerá lo sustituirá por la lista vacía ¿vale? ahora tengo elimina 0 XS bueno elimina 0 de XS va a ser XS luego cuando reescriba en lugar de elimina 0 de XS dejará XS y por último con la regla de la primera ecuación de la concatenación concatena nil con una lista es dicha lista bueno pues con eso ya ha terminado y el primer caso ha quedado resuelto pasamos al segundo en el segundo es M es un número natural estamos suponiendo que con M se cumple la propiedad y hay que demostrar que la propiedad se cumple con el siguiente pero fijarse que la propiedad lleva un para todo XS y hay que demostrarla para todo XS bien como otra vez tengo que demostrar un universal digo bueno la voy a demostrar por la táctica de introducción ¿eso qué va a ser? pues es como decir sea XS un elemento cualquiera y hay que demostrar esta igualdad efectivamente aquí está el elemento y esta es la igualdad que hay que demostrar y esta igualdad es una igualdad sobre la lista XS ¿cómo lo voy a hacer? otra vez ¿cómo lo hicimos? a mano por inducción en XS con y usando como variable para el caso inductivo a AS bien observar qué es lo que pasa aquí dice hombre hay dos casos el primero es para el caso vacío y el segundo es suponiendo que se cumple para el AS hay que demostrarla esa es la segunda hipótesis de inducción hay que demostrar la propiedad para el AS bueno entonces como tenemos dos otra vez vamos a abrir y vamos al primer caso en el primer caso tengo aquí coger M más un elemento de la lista vacía bien eso lo puedo simplificar con el lema coger NIL coger cualquier número de elementos de NIL va a ser NIL luego si aplico el lema en lugar de coger M más un elemento de la lista vacía quedará solo la lista vacía bien aquí tengo elimina M más un elemento de la lista vacía el lema elimina NIL sea quien sea N es la lista vacía luego en lugar de elimina M más un elemento de la lista vacía cuando aplique la táctica me quedará simplemente la lista vacía y el CONNIL lo que dice concatenar la lista vacía con cualquier lista es la segunda lista bueno pues aquí lo tengo lo que pasa es que ahora va a unificar el IS aquí que es cualquiera con la lista vacía y con eso termina la demostración de este caso bien vamos al siguiente bueno tenemos que demostrar esta igualdad bien vamos a empezar aquí tengo coger M más un elemento de una lista no vacía ¿cómo lo puedo simplificar? con la regla coge cons porque coger M más un elemento de una lista no vacía es coger es X y coger el elemento del resto luego aquí va a poner el adelante y coger M elemento de AS mira que esto es los subrayos esto es lo que va a modificar efectivamente ha quedado A y coger M elemento de AS bien ahora quiero simplificar esta expresión ¿cómo? con eliminar cons porque eliminar M más un elemento de una lista no vacía es eliminar M elemento del resto luego cuando la aplique en lugar de esta expresión ¿qué va a quedar? va a quedar elimina M de AS efectivamente aquí ya me queda elimina M de AS y aquí tengo CON aplicado a una lista no vacía bien si aplico la segunda ecuación del CON la segunda ecuación CON de una lista no vacía con IS es X con CON y S bueno pues esto me va a sacar el afuera y queda CONCATENAD coge M de AS con elimina mira que el cambio lo va a hacer aquí efectivamente ya tengo el afuera y ahora tengo esta expresión mira la hipótesis de inducción ¿qué me decía? la primera hipótesis de inducción que para cualquier lista coger M elementos de la lista eliminar M elementos y CONCATENAD me da la lista bueno eso era para toda lista aquí ¿con quién la tengo que usar? aquí la tengo que usar con la lista AS es decir la hipótesis de inducción pero aplicada a la lista AS y si lo reescribimos esto me va a dar AS los dos lados quedan iguales y ya hemos terminado la demostración bueno ya tenemos nuestra primera demostración ¿vale? bueno ahora esta demostración es totalmente por táctica y obviamente refleja lo que habíamos hecho a mano pero vamos a intentar aproximarnos más a la que tenía a mano es decir vamos a hacerla más legible por los humanos y no solo por la máquina bueno vamos a ver la segunda demostración en la segunda mantengo la estructura pero voy a introducir más detalles los detalles que bueno aquí estaría exactamente control c control g esto es lo que tendría que demostrar tengo que demostrar que para todo x bueno le digo intro y lo que tengo que demostrar es esto pero esto lo puede hacer calculando ¿cómo? hombre tengo que empezar en la parte izquierda llegar a la parte derecha coger cero elementos de xs bueno coger cero elementos de xs reescribiendo con coger cero elementos esto es la lista vacía eliminar cero elementos de xs por la primera de eliminar eso es xs concatenar la lista vacía con xs por la primera de concatenar es xs bueno vamos a comparar con lo que teníamos a mano bien eso lo tenemos aquí veis que la demostración del caso n igual a cero que es el que tenemos aquí es prácticamente la misma ahora vamos al segundo caso al caso inductivo bueno es para pasar de m a m más 1 bien y lo que dijimos era que lo íbamos a hacer por inducción en xs al hacerlo por inducción en xs nos va a salir dos casos primero cuando es el caso vacío y segundo cuando es el caso no vacío en el caso vacío bueno mira tengo coger cualquier número de elementos de la lista vacía por la primera de coger esto es la lista vacía eliminar siguiente del elemento de la lista vacía eliminar por la primera de eliminar esto da la lista vacía y concatenar la lista vacía con la lista vacía por la primera de concatenar da la lista vacía mira que ahora he escrito una cadena de igualdades con las justificaciones y si lo comparo con lo que habíamos hecho a mano es exactamente lo dicho por inducción veis que esta cadena de igualdades se corresponde exactamente esta cadena de igualdades se corresponde exactamente con esta que acabamos de verificar en LEA y me queda el caso inductivo este de aquí bueno pues la cadena de igualdades otra vez lo mismo empezamos en la izquierda en la parte izquierda y terminamos con con siguientes de M la lista elimina siguientes de M la lista compuesta y hay que llegar a la lista como en el primer paso que he hecho reescribir con la tercera ecuación del coge después la tercera esta expresión como la he simplificado con la tercera de elimina este con con uno que con una lista compuesta se saca el primer elemento fuera por la segunda ecuación del con es el paso este de aquí y por último aplico la hipótesis de inducción ya que la hipótesis de inducción es para todos bueno la hipótesis de inducción uno es para todos pero yo no lo quiero para una lista cualquiera lo quiero exactamente con la lista a ese y ya veis que la demostración en LEA y la demostración a mano es prácticamente lo mismo bien aquí nos habíamos ido a más detalles habíamos empezado en la primera que era con táctica la segunda hemos puesto más detalles la tercera pues ahora vamos a hacer lo contrario voy a quitarle los detalles me quedo con el esquema mira toda esta parte de aquí la pongo aquí para ver la siguiente demostración tercera demostración hasta aquí igual intro pero todos estos cálculos que estoy haciendo reescribir con reglas que son reglas que yo he declarado de simplificación luego si digo simplificación es suficiente mirar la palabra sin sustituye todo esto simplificación sustituye pero lo oculta la segunda intro inducción y otra vez vamos a ver aquí tenía una serie de casos de paso pero que es lo que estoy usando fijarse que todo lo que estoy usando es coge nil elimina nil con nil las tres son reglas de simplificación luego basta decir por simplificación y en el último que es lo que tengo coge con elimina con 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 las tres son de simplificación que es lo único que no está que le tengo que añadir pues la hipótesis la primera hipótesis aplicada a ese mirar que esto sustituye a todo este cálculo lo sustituye y lo hace más compacto bien también podríamos haber hecho la demostración en lugar esta la cuarta mira que esta demostración que hemos hecho aquí voy otra vez a la segunda es una demostración con táctica con beguín y en la podía haber hecho en lugar de usar táctica que es lo que voy a hacer en la cuarta demostración con el esquema con la regla el lema de inducción de los naturales aplicado a n ¿cómo sería el primer caso? bueno en el primer caso lo que hago es como es para cualquier lista cojo una lista cualquiera y lo que tengo es que demostrar que 0xs se tiene ¿y cómo? aquí el front bueno pues exactamente el mismo cálculo que hice aquí bueno pues es el mismo cálculo que pongo en esta demostración en este cálculo después el segundo caso es suponiéndolo para m la hipótesis de inducción es que m lo cumple y hay que demostrarlo para todo xs pues sea xs una cualquiera y lo que tengo que demostrar en definitiva es esta propiedad ¿cómo voy a demostrar esta propiedad? por inducción otra vez con el lema de inducción sobre lista aplicado a xs el primer caso cuando la lista es vacía lo voy a hacer por cálculo otra vez el cálculo que uso es el mismo cálculo que tengo aquí veis que este cálculo es lo mismo que este cálculo que estoy poniendo aquí y me queda el último caso suponiendo que la lista es compuesta aquí hay que demostrarla para as bueno pues supongo cojo un elemento a una lista a s supongo la hipótesis de inducción que as lo cumple y lo que tengo que demostrar es que también se cumple con la lista cuando le añado el elemento a ¿y cómo lo voy a hacer? con cálculo ¿y qué cálculo? el mismo que hice en la segunda demostración ¿veis? exactamente igual bueno y esta demostración una vez que la tengo la cuarta demostración pues también la puedo simplificar aquí está la cuarta vamos a simplificar y tenemos la quinta otra vez mira que por recursiones naturales pero todo este cálculo de aquí todo lo que estoy haciendo aquí lo voy a poner para que esté todo alineado son reglas que den alinear y bonito bueno todos son reglas de simplificación luego todo esto de aquí todo esto lo puedo decir simplemente por simplificación aquí ¿qué estoy haciendo? pues cojo un m cojo un hi cojo un xs bueno bien pues eso de se supone o sea bueno pues es simplemente un lambda m h1 xs ¿cómo lo voy a demostrar? por inducción en xs llego al primer caso aquí que estoy usando reescritura con cojo nil elimina el nil con nil todas son reglas de simplificación luego toda esta parte la puedo escribir por simplificación simplificación y me queda la última y en la última que hombre todo esto es esta esta y esta simplificación pero aquí estoy reescribiendo con la hipótesis de inducción luego es por simplificación ampliando la regla de simplificación con la primera hipótesis de inducción veis que esta demostración ha quedado bastante más compacta en fin lo que pasa es que las cosas están ocultas en las simplificaciones que estoy usando bien hay otra forma distinta de hacer la demostración que va a ser nuestra sexta demostración que es usando patrones en lugar de ejemplo ponemos lema le doy un nombre con catena el coge con el elimina uno porque voy a hacer dos demostraciones aquí tengo la dos y escribo para todo n xs y la propiedad bueno y ahora lo voy a hacer con patrones mira que los patrones son los mismos patrones que he usado en la definición ¿cuáles eran los patrones en la definición? vuelvo otra vez a la definición del coge que era o bien cero con la lista vacía o bien aquí cero con la lista vacía o cero con xs perdón no es la lista vacía cero con xs el primer patrón el segundo siguiente de m con la lista vacía y el tercer patrón siguiente de m con a a s veis que serían los tres patrones bueno y lo tengo que demostrar aquí estamos en la sexta demostración y voy a venir aquí control c control g lo que tengo que demostrar aquí eh eh aquí vamos a ver control c control g esta lista y lo que tendría que demostrar es la propiedad cuando la propiedad de coge elimina voy a dejar mejor así se ve mejor cuando es cero en lugar de n y xs bueno aquí tengo que hacer un cálculo pero este cálculo otra vez lo mismo es exactamente lo que hemos hecho en las demostraciones anteriores segundo siguiente de m y la lista vacía este cálculo también por cálculo exactamente el mismo cálculo que hemos hecho antes y el tercer caso otra vez casi ahora aquí es donde está la diferencia casi el mismo cálculo ¿por qué el caso? porque ahora no tengo hipótesis de dimensión aquí para pasar de coge m a s elimina m a s a s en realidad ¿qué es lo que he utilizado? lo que he utilizado es la regla que estoy demostrando pero aplicado al elemento a s esto es el equivalente el reescribe con es el equivalente a hipótesis de dimensión y esta sexta demostración otra vez la podemos simplificar porque si yo tengo todo esto de aquí estas tres reglas como son reglas de simplificación por simplificación ya está estas tres por simplificación ya está y estas otras tres bueno pues por simplificación pero tengo que utilizar el concaténaco eliminador que es el que estoy usando que eso es el papel que hace el de la hipótesis de dimensión bueno aquí es en lugar de simplificación con reflexiva y congruencia en eso en detalle no me voy a meter pero solo bueno congruencia lo que hace esta regla es que si tengo dos una función aplicada a dos elementos que son iguales pues al aplicarla la aplicación los valores siguen siendo iguales y ¿quién aplico? el con a al elimina bien la función coge y la función borra están en la librería la puedo utilizar a ver aquí control x acá veis coger dos elementos me va a dar cuatro borrar dos elementos me va a dar dos siete aquí ya me está avisando de que hay evaluaciones y también la puedo usar puedo usar el borrar el coger y borrar del sistema para expresar la propiedad que tenía bueno y el con también del sistema lo estoy haciendo todo bueno y la demostración bueno pues la misma demostración que he hecho aquí pues exactamente igual me sirve por simplificación pero se puede la cosa como estos son funciones predefinidas por el sistema le puedo pedir que busque en la librería algún lema que ya lo tenga y me dice si hay un lema que se llama coge borra uno cataplar bueno perdón aquí lo ha cogido porque he cogido a este de aquí cuidado lo voy a comentar vale bueno este para que no me vuelva a pasar lo voy a poner detrás bueno ahora si le digo que lo busque le va a costar le va a costar un poquito más dice hay una que se llama take up and drop un lema que me sirve aplicado a NXS ya tendría la demostración bueno pues vamos a verlo bueno efectivamente se tiene la demostración y el lema lo que dice es que si L es una lista coger en elemento para cualquier N cualquier en elemento y concatenarlo con borrar en elemento pues me da la lista original exactamente el que teníamos pero una vez que lo tengo vamos a echarle un vistazo a cómo es la demostración si me vengo a leer buscar en el punto aquí tengo el teorema está en la librería basis.lea este es el teorema y mirad que la demostración que pone es lo que he llamado la tercera por congruencia añadiendo el con a la propiedad la propiedad aplicada a N veis que es exactamente la última de las demostraciones que hizo pero otro detalle escape punto vuelvo aquí además observar que lo ha declarado este teorema como regla de simplificación eso que quiere decir hombre lo que quiere decir que aparte de la demostración anterior la tengo aquí también lo podría hacer simplemente así por simplificación bueno porque ya lo tenía y lo tenía demostrado bien último detalle ya que estamos mirando si yo le doy a escape punto para ver cómo está definido coger bueno veis que la definición de coger coincide exactamente con nuestra definición con nuestra definición de coger bueno no ha usado variables anónimas tampoco hay que abusar de las variables anónimas es exactamente igual con un detalle que ha declarado como lo ha puesto como simplificación las ecuaciones correspondientes sin nombre pero están dentro del sistema y lo puede simplificar pues bien eso es casi todo solo recordar que al final del vídeo tenéis los enlaces y también hay un enlace a para que podáis seguir las demostraciones en la red en fin vamos a escribirlo aquí eso eso está en Alonso lo voy a hacer aunque a mí lleve un poquillo de tiempo tampoco pasa nada en los repositorios hay una que se llama lógica con lean y lo que hemos estado viendo está al final bueno bueno pues lo que hemos estado haciendo ha sido este de aquí si le dais a este enlace podéis ver el ver y ejecutar el código en la red en el navegador en este otro pues tenéis el código aquí tenéis el código de lo que hemos estado viendo y también bueno aquí lo quito aquí lo tenéis en lean tarda un poquillo ya lo tiene y aquí la demostración que hemos hecho y todos los pasos y variantes que se os ocurran bueno pues la podéis ir probando aquí aquí bueno pues podéis ir probando las propiedades y esta es una versión anterior subiré la que acabamos de ver y aquí lo podéis lo podéis probar lo del elimina lo que habíamos visto hombre si le quitáis elimina uno no sé cuánto pues os sale dos siete en fin podéis experimentar con el sistema bien pues eso es todo por ahora volvemos a la página y termino la grabación la grabación la grabación